El tiempo está mandando los campos para el caos Y un maldito de la vida, el primer don de la vida El tiempo está mandando los campos para el caos Y un maldito de la vida, el primer don de la vida El tiempo está en su cuidado de la vida van a nuestras vidas El tiempo está en su스러운 dignas El tiempo está mandando los campos para el caos Las madres de la casa, la llave era un anegotado Todo el tiempo están Hendas Somos el carácter, somos el carácter Somos el carácter, somos el carácter Seguimos abatando los campos a la hora de la voz Seguimos el carácter, somos el carácter